y ya abren las compuertas y están en carrera en los primeros 100 metros sale a dominar calle y princes cuando pasan la meta por primera vez se despega con unos tres cuerpos mi orgullo con dominio y polar suey en lucha por el segundo lugar comienzan a doblar la primera curva calle y princes pierde ventaja condominio ya se le coloca al lado a unos cuatro cuerpos polar suey en la tercera posición dos cuerpos más atrás my miracle baby cuarta a uno en el quinto lugar adentro corre tu escogido entrando ya en plena recta lejana calle y princes tres cuartos de cuerpo al frente así pasa el poste de los mil metros con dominio mantiene la segunda posición a unos seis cuerpos polar duey al tercero a uno en el cuarto tú escogido pasan los ocho van a los 700 metros finales y calle y princes sigue en la delantera por tres cuartos de cuerpo condominio existe adentro al segundo a cuatro para el tercero ahí están luchando tu escogido y polar suey van acercándose al poste de los 400 condominio se está yendo hacia afuera con calle y princes entrando en la recta final condominio al frente por tres cuartos de cuerpo a la parte de afuera viene con fuerza aeronáutico aquí en los 200 metros finales aeronáutico a la delantera por cuerpo y medio my miracle baby adentro para el segundo aeronáutico sigue con cuerpo y medio despega dos y ganó por dos y medio condominio para el segundo my miracle baby al tercero el resto atrás con mi orgullo en el último lugar y y y y y y y y y Gracias por ver el video